Laura Garro se despide como jefa de fracción contenta con el trabajo realizado. La jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana para la Tercera Legislatura, Laura Garro, se mostró satisfecha con el trabajo realizado por su fracción y las demás bancadas políticas. Indicó que a pesar del multipartidismo se avanzó. Lograron aprobar la reorganización de los impuestos a las personas jurídicas, mecanismos para combatir el fraude fiscal, el fortalecimiento del INCOFER, el Convenio Internacional sobre la Gente de Mar y el proyecto de relaciones impropias, entre otros, mencionó. Nosotros como fracción realmente nos interesaba mucho apoyar al Ejecutivo y uno de los temas importantes fue personas jurídicas. Personas jurídicas fue un proyecto de ley que le permite al Ministerio de Seguridad Pública recursos frescos que son muy necesarios e indispensables para la seguridad del país. También otro de los proyectos importantes fue la mejora en la lucha contra el fraude fiscal. Este es un proyecto de ley que permite que Hacienda pueda tener un mejor control, tenga una herramienta para combatir a los evasores. La ex jefa de fracción del PAC aconseja al nuevo jefe sobre su propia experiencia que se debe negociar mucho para poder llegar a buenos acuerdos, sobre todo porque, dijo, quedan pendientes tareas como los impuestos y la mejora de la recolección fiscal. El compañero igual debe ir por la vía de la negociación. Tiene que tener una muy buena relación también con el Ejecutivo. Es muy importante. Somos diputados oficialistas y nosotros debemos coordinar nuestro trabajo con el Ejecutivo. Hay que tener una gran paciencia aquí en esta Asamblea Legislativa. Creo que hay que armarse de esa dosis de paciencia porque es muy necesaria. La diputada Laura Garro recomendó a las mujeres atreverse a participar en la política y optar por puestos de decisión. Considera que es difícil, pero que las barreras se pueden superar. Que así como los hombres participan, ellas también tienen capacidad para hacerlo.